Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, reconoce en Ney González a un gobernador amigo de su ayuntamiento y amigo de las familias tepicenses que día a día reciben los beneficios de un gobierno estatal sensible y humanista. El comentario lo realizó el alcalde en alusión a las obras y acciones que el gobierno de Ney González ha realizado en diferentes puntos de la ciudad con más inversiones, sobre todo en lo que se refiere a las calles de la capital del estado. Así que, gobernador, con sinceridad, con toda la honestidad, la gente de Tepic está muy contenta por las inversiones que se han hecho y la obra pública que se ha hecho en los lugares más necesarios. Recuperar nuestro corazón de Tepic. Este es nuestro corazón de Tepic. Nosotros como ayuntamiento no lo hubiéramos hecho. Es muy difícil la administración pública, por eso el gobernador es un buen gobernador porque fue presidente municipal y sabe que en el ayuntamiento no hay tantos recursos como para las necesidades del centro histórico de Tepic. Le agradezco, gobernador, sinceramente, y esto va a quedar en la historia de que un gobernador ha invertido en Tepic, más que muchos seteños juntos. Y el corazón del estado de Nayarit es Tepic y el corazón de Tepic es el centro histórico. Así que iniciamos el centro histórico con una mejor calidad de vida. Gracias, gobernador, sin ti no hubiéramos hecho esto. El ayuntamiento de Tepic se muestra agradecido. El ayuntamiento de Tepic se muestra porque es una obra que nos viste como gobierno. Es una obra que como presidente municipal me da orgullo que se hizo en el tiempo que yo fui presidente municipal. Porque si no tuviéramos un gobernador amigo, seguiría dándome pena pasar por aquí, pero no pasara de la pena porque no había recursos para cambiar esta pena. Así que ahora gracias a que el gobernador, ese amigo de Tepic, respalda a Roberto Sandoval siempre en estos proyectos, con toda sinceridad, con el corazón en la mano, gobernador, gracias. Un amigo se demuestra en el presupuesto y aquí está el presupuesto. Gracias. Gracias.